La Cruz Roja en su seccional Nariño atiende varios proyectos de atención prioritaria, en especial en el municipio de Tumaco. Estamos conformando unos comités comunitarios de salud, donde se les da la capacitación en primeros auxilios comunitarios y todo el requerimiento para que en casos de emergencia puedan como primeros respondientes respuesta a la comunidad. Y nos articulamos con la S Divino Niño del municipio para realizar estas jornadas de salud. El inicio de este año es complicado para la entidad internacional debido al recrudecimiento del conflicto. La situación de inicio de año no es fácil para el departamento de seguridad, por los enfrentamientos que se vienen presentando con los diferentes grupos presentes en la zona. Nuestra institución, dentro de nuestros protocolos de seguridad para el ingreso de nuestros equipos, está de unidad, es la seguridad. Y antes de eso, tenemos los contactos pertinentes con los actores presentes en la región que nos permita realizar el ingreso a la zona y blindar a nuestro equipo para que la misión que vamos a desarrollar se trabaje de la mejor manera con las comunidades sin ningún tipo de percance. El representante de la Cruz Roja en esta región del país manifestó que apoyan las acciones humanitarias en Río Chagüí, en zona rural de Tumaco. El primer respondiente es el Estado, entendemos que ha dado la respuesta desde el nivel nacional y a nivel local. Nosotros como institución privada humanitaria, para el caso del desplazamiento, coordinamos conjuntamente con nuestra sede nacional una intervención de acuerdo al requerimiento de necesidades humanitarias que nos van reportando. Primero a través de la Alcaldía, de los consejos municipales de gestión del riesgo. Es muy posible que en este mes de febrero hagamos una intervención con una asistencia en alimentos, que es uno de los requerimientos más solicitados por la población. La Cruz Roja manifestó que son varias situaciones delicadas las que se atienden de orden humanitario y que se mantienen en máximo estado de alerta ante las afectaciones a la población civil por efectos del conflicto armado.